Fui una situación que ha surgido, que desde el principio que he dicho que sí, que tenía muchas ganas de venir aquí. Creo que es mi inteligencia y posicionamiento en campo, que es muy bonita, que ya me dijeron que hace mucho frío en invierno, pero hasta ahora va muy bien. La parte de la fisioterapia y salud. Cuando estoy con personas me gusta pasear. Ahora, conocer un poco la ciudad. Cuando me quedo solo, ver unas películas o unas series. Sí, Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Yo me sigo siempre por los jugadores de mi posición, que actualmente son los mejores. Por eso para mí, el joven día está muy bien ahora. Me sigo por él. He ganado dos Eurocopas por Portugal, Youth League con Oporto en formación. Yo soy de una ciudad que se come mucho pescado, por eso me gusta mucho pescado, todo tipo. Paella, que me voy a pasear al centro. Tengo un parque mayor, campo grande por la Plaza Mayor también. Santorini, Grecia, porque me ha encantado mucho. Es muy bonito. Lo mejor para mí es, por ejemplo, Cannavarro, porque tiene un balón de oro. Me gustaría hacer una carrera muy bonita y que tenga muchos momentos felices con títulos y todo. Acreditem siempre en nosotros. Vamos dar todos los días nuestro mejor, quer en los entrenos, quer en los juegos, para atingir nuestros objetivos y todos juntos así lo conseguiremos. ¡Vamos!